Vamos a conversar ahora con dos individuos de Florencio Varela. Él se llama Víctor. Esto se va a descontrolar. ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Soy albañil y bomberos jubilados. Yo soy Jezero. Jezero. Le gustaba el chupi. Hago decoración de jezería en general. Decoraciones. Decoraciones de jezería. Jezero es el de par. Un año estoy en 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 el de par. Eso es lo que escuchas. Es maravilloso. Es el grave problema que a veces existe. Un rosa rosa y nos vamos, dale. Ya está grabando. Se están grabando. Rosa rosa. Rosa rosa tan maravillosa como Blanca Diosa como Pola Hermosa. Todavía no hay condena la dulce pena de sufre. Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Muchas gracias Genio Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti El espacio que ha brindado Anabella a muchachos Con problemas en el veraz Pero sin embargo con talento Con alegría La extraña, se extraña mucho a Anabella La extraña La extraña a Anabella